Y pues compartas si te es de provecho la información Ok, ahora el intelectualismo, hoy vamos a hablar del intelectualismo Y primeramente quiero mencionar que el intelectualismo es una corriente filosófica En la que participa personajes importantes como Descartes, Pascal y Spinoza Descartes es un reconocido, este... Bueno, filósofo René Descartes, Pascal también, Pascal y Spinoza es uno de los más famosos O más importantes de esta corriente filosófica que es el intelectualismo De hecho, podemos mencionar que el intelectualismo viene derivado de lo que es el racionalismo Tengo otro video sobre el racionalismo, si te interesa Y bueno, primeramente te quiero mencionar que en el intelectualismo La fuente del conocimiento es el conocimiento en base, se basa en la inteligencia En cuanto a la intuición intelectual, en cuanto a las emociones Como te decía, es una posición filosófica Y con la que la inteligencia podemos actuar correctamente en varios aspectos Ya sea tanto moralmente como en el conocimiento Ok, espero que te quede claro Esto es simplemente como se puede entender mejor el intelectualismo De hecho, Sócrates, filósofo, la antigua Grecia Menciona que conociendo el bien, se actúa correctamente Y si se obra mal, es por la ignorancia Es por la ignorancia y el desconocimiento del verdadero bien Entonces, aquí en el intelectualismo Este, pues menciona que nosotros podemos actuar correctamente Si nosotros sabemos como hacerlo De cualquier forma Ya sea en la escuela Ya sea en tu vida personal Moralmente Si tú sabes que es lo bueno O lo malo Ya no serás ignorante Y por ende Vas a poder actuar intelectualmente Como te decía, racionalmente También hace uso de la razón Este, bueno Pero bueno El intelectualismo es eso Como te decía Estos personajes Como Descartes, Pascal y Spinoza Son de los más importantes De hecho Voy a estar haciendo videos Describiendo cada uno de estos filósofos Y más que nada Sobre su filosofía Si te gusta este video Si te gustó Si entendiste que es el intelectualismo Te invito Como te decía al inicio Que compartas La información Que te suscribas a este canal Que busques en mi canal Si hay temas que te interesen Si estás estudiando psicología Y bueno En este video sería todo Ya que esta corriente filosófica O subcorriente Ya que viene derivada Del racionalismo No hay mucho O no hay tanto que explicar Hay que explicar cosas Sobre los autores O los filósofos Que realizaron esta ideología Pero por eso te digo Que en otros videos Te voy a mencionar Sobre eso Ok, entonces Bueno Esta información Es la que tenía que Para ti Para darte Espero que te haya ayudado Y que te haya gustado Si quieres ver más la información Que tengo en mi canal Pasa y visítame Aprende Y Entretente Con la información Aumenta tu conocimiento Que es parte de la superación personal Como ya lo veremos después Sé una mejor persona Aprendiendo Estudiando correctamente Esta corriente Y para que te vaya bien En los exámenes Para que lo puedas utilizar A tu vida Ok Entonces de mi parte Sería todo Soy César González Hasta luego